Hola amigos sean bienvenidos a una nueva guerra de alianzas Esta es la séptima guerra de la temporada 9 Kenobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que MNG Marvel Notorious Gamer Y bueno, otra guerra en la que soy backup, desgraciadamente Ya la guerra, aunque ahí mi compañero Blitz murió Desgraciadamente falleció Ya la guerra estaba prácticamente ganada Estábamos esperando a que nuestro compañero el duque Regresara de una junta que tenía del trabajo Para que nos empezáramos a mover Si no me equivoco, con esa muerte del Darkhawk Nada más llevábamos creo que 7 Y ya MNG llevaba creo que en ese momento 11 Entonces prácticamente la guerra ya estaba ganada Era muy difícil que nosotros muriéramos una o dos veces más A lo mucho una con el jefe y pues bueno Ahí le puse pausa y verifiqué que le había puesto sonido al juego Porque ya saben que soy muy olvidadizo Discúlpeme por eso Trato de mejorar día a día Pero la verdad es que soy muy muy distraído Se me olvidan mucho las cosas, ni modo El alcohol Y bueno Pedí Más que nada Bueno era backup Realmente no me iban a necesitar para esta guerra En absoluto Pero pedí exclusivamente este nodo El nodo 34 y el nodo 48 ya al final Porque pues bueno Si no lo hacían no iba a tener contenido para subir Y no iban a poder ver video Ustedes Y pues entonces Pues iba a estar un poco aburrido ¿No? Entonces En el nodo 34 pues ya ven Lo tengo al 3% al cork Y pues prácticamente El cork ya me lo sé en memoria Sinceramente estuve a punto de Activar potenciador de invulnerabilidad Pero pues no tenía caso Sinceramente Ya Quake la tengo dominada Y pues fue sencillo Ya ahí esperando a que mis compañeros Baje el nodo Y pues había pedido también Les digo Al Thor Y ahí se los recordé Ahí como lo mencioné Como lo mencioné Que me dejaran al Thor Para el video Porque pues si no Nada más iba a tener Una pelea para mostrarles a ustedes Con mi cuenta Porque pues Solamente tuve Dos peleas Desgraciadamente Ahí Sinceramente antes de pelear contra el Thor Dije me curo No me curo Y dije No me voy a curar De total La neta Dudo Dudo morir Aunque la verdad Si se me apretó El chicloso Porque Luego Como pues estaba potenciado Tranquilamente En realidad Las suicidas Si me hacían más daño De lo que De lo que Pensé pues Porque vean Empecé la pelea Con 73 74% Y ahorita ya tengo 70% Y pues La desventaja En este nodo Ya saben Que pues Hay flexibilidad Y cada vez Que lo aturdes El siguiente Aturdimiento Que le causes Va a durar Mucho menos tiempo Entonces Eso es muy crucial Para Quake Porque tienes Menos tiempo Para hacer cargas De terremoto Y por ende Haces menos daño Al activarse La conmoción O sea Entre menos cargas Hagas Menos daño Haces Entonces Esa es la única Desventaja En este tipo De nodos Y en los nodos Anti aturdimiento Cuando usas A Quake Esa es la única Desventaja Pero Aún así Funciona Quake Pues O sea Nada más Se alarga La pelea Pero Pues al final Igual sigue sirviendo Siempre y cuando Tú eludas Todo Y sepas Eludir Todo Eh Ya Falta un minuto 40 segundos Y pues Prácticamente Ya lo tenemos Pues casi ya Está desahuciado El pobre Porque Ya está en 17% De vida Con 14 cargas De terremoto Queda en 6% Y si Lo volví a hacer Ahí le pude haber Hecho gancho Pero no lo hice Quería terminar La pelea Con 0 golpes Recibidos Y 0 golpes Provocados Entonces Ahí esperé A que se terminara La pelea Impacto 0 Impacto Recibido 0 Me gusta Me gusta Ese tipo de peleas Y bueno Ahí ya nada más Esperando A que Mis compañeros Pues bajen a la mole Porque pues yo no podía Darle A él No tengo ningún luchador Bueno para darle A la mole Desgraciadamente Estoy esperando Que me salga algo bueno Y bueno Eh Mi compañero no grabó Entonces no pude No me pudo mandar Ese video Pero Mi compañero Crazy Que le tocó La línea 6 a 7 Me mandó El video Peleando contra Domino Usando a Void Eh Es muy bueno Usando a Void La verdad Aunque Veo que Después de ver El video Vi que Tuvo unos Pequeños errores Que Pues bueno Afortunadamente Era Void Y no Spider Stark Porque si Vean En esa Quien sabe Creo que fue Error del juego Que tuvo O sinceramente Se tardó mucho En golpear A la Domino Después de que Eh Se le llegara Con el golpe fuerte Ya ven que cuando Domino hace golpe fuerte Te da tiempo De interceptarla Sin necesidad De hacer una interceptada Pues O sea Es un poco confuso Pero se le puede golpear Hay ciertos luchadores A los que se le puede pegar Al que se le puede pegar Cuando vienen corriendo Hacia ti Y tu eludes También Killmonger Hay Hay bastantes Podemos hacer luego Una lista Y hay un montón De luchadores Que se le puede hacer eso Domino Es una de ellas Y bueno Aquí Básicamente Su estrategia Veo que fue Tratar de Acumularle El máximo posible De desventajas A la Domino Para que Así el buff No cargara Y vean ahí Eh Intentó creo Eludir El segundo poder Y no se dio cuenta Que tenía Activado El Debuff De Que no puede eludir Que activa Domino Esa cosita Florecita roja Que ven ahí Eso no te permite Eludir Cuando Cuando lo tienes Prácticamente No puedes eludir Si eludes Quita la defensa El luchador Que estés usando Y te pega La Domino Y pues bueno Cuando tiene Loki Ya saben que no tienen Que golpear a Domino Porque hay cierto Porcentaje De que te eluda Tanto golpes Como poderes Entonces eso Resulta un problema Ah si Se olvidé Mencionar Que tuvo suerte Mi compañero Que el segundo poder La bala No le activó Hemorragia Porque si le hubiese Activado hemorragia Era una muerte Segura Esto Esta pelea Fue En la noche Fue muy temprano Entonces eso Sinceramente tal vez Hubiese cambiado El rumbo De la guerra Afortunadamente No murió Pero fue muy Muy buena Pelea Contra esa Domino Sacó la pelea Y también Mi compañero El DJ Sergi Latino también Por supuesto Me mandó El video De Killmonger En el nodo 29 Nada más Que usando A Hyperion Ese wey Es una bestia Usando Hyperion Y bueno Lo primero que Voy a explicar Más o menos La forma En que el pelea El espera A que El Killmonger Haga Especial 1 O gancho Para que Él pueda Hacer Su gancho Con el Hyperion Y así Ir acumulando Furias Y llevárselo Ya sea A puro especial 2 O puro especial 3 Dependiendo Si no le dio tiempo De tirar el especial 2 Antes de que Cargara el tercero Pues le tira el 2 Si no Pues se la lleva A puro especial 3 Y en realidad El daño Que hace Hyperion Uff Es bestial No me dijes Si tenía sus vidas Compañero La verdad No me puse a checar No vi Que tan potenciado Estaba en el video Nada más Me lo mandó Y pues en realidad Es una muy buena pelea Ya ven como está haciendo Está haciendo gancho El Killmonger Y le hace Ya sea Seguro Le hace gancho Ahí está ven Hizo gancho Killmonger Y le da Le da Espacio suficiente Al Hyperion Para hacer gancho También Y ahí La ventaja Igual de Hyperion Es que Provoca Demolición Y Cada vez que tú Le activas Demolición A Killmonger Se desactiva La reverberación Que es Lo que causa Daño directo Cuando Veas Y está activada Entonces Eso igual Es un plus De daño Para Hyperion Por eso es que Hyperion Es muy muy bueno Contra Killmonger En este nodo Siempre y cuando Seas Muy paciente Pues la verdad Pelees muy bien Y sepas usarlo Porque pues He visto A otra gente Que ha usado Hyperion Y no le ha funcionado Muy bien Entonces Hay que Hay que saber Hay que saberle Pelear también Ya vieron Con su estrategia Con su estrategia Sólida La estrategia Que usa ahí Cargando furias No sé si tiene La maestría Para que Las furias Duren más Esa de Furia Duradera Furia mejorada Creo que están En el ataque Esas igual Yo creo que Son muy útiles Yo las usaba Mucho cuando Usaba Starlord En el laberinto Y la verdad Que ayudaba En su momento Claro Ahorita ya Casi Y pues bueno Esa fue la pelea Que de un De 19% De vida Le sobró Bastantito tiempo Todavía Y pues la verdad Pues 76 golpes Fue muy muy buena Pelea Y si amigos Salimos Con la victoria Le ganamos Nuevamente A MNG En esta temporada Supuestamente Pues no estaban Metiéndole Muchas ganas Pero Bien que se potenciaban Con una hora Nosotros Obviamente Nos potenciamos La mayoría Yo no Porque pues bueno Fui back up Y las peleas que tuve Fueron Relativamente fáciles Pero todos 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 Absolutamente Todos Los miembros De mi alianza Se potenciaron Al full Y ya saben Si les gusto Este video amigos Dejen ese botón De like Revientenlo A más no poder Disculpen por no tener Tanto Subir tanto Contenido de guerra Es que Desgraciadamente No tengo muchas opciones Que Para Las cuales usar En guerra Porque pues Ya ven Conforme va pasando El tiempo Pues Va metiendo Luchadores Nuevos Kabam Y desgraciadamente Pues tengo Muy mala suerte Ya lo vieron Ustedes En el video De cristales Que no saque Absolutamente Nada Y créame Que yo Constantemente Luego Junto runas Compro Cristales De caballero Y no me sale Absolutamente Nada Si me salen Algunos 5 estrellas Son de los más Básicos De los más Cagados Entonces Por más que Intento No sale Y bueno Felicidades A los MVP De mi alianza El cana De esos Aunque Tuvo una Pequeña baja Y un pequeño error Muy bien hecho Al geto Que igual Tuvo una baja Pero en En el grupo 1 El kenpachi Saraki Igual No El no murió Creo Y este Felicidades A ustedes Tres Y bueno Más suerte Para la próxima MNG Iban en top 2 Ya lo bajamos A top 5 Creo Y nosotros Ocupamos su lugar Esperemos mantenernos Ahí Y tratar De quedar En primer lugar Esa es nuestra meta Siempre ha sido nuestra meta Todas las temporadas Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Ya saben Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Es gratis No cuesta nada Y así me ayudan Para que Siga yo subiendo contenido Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye